¡Gol! Uno, referencial, espigado, defensor central, Camilo Ceballos, cabecea la pelota, bombeadita, viene adentro de la portería, nada más Leonardo Castro, deca que entra y termina, siendo el uno por cero para el Itaúi, hincha de las águilas, doradas, alzaron el vuelo, celébralo, el gol hizo Camilo Ceballos y en Wynn Sports el canal que todos queremos, uno Itaúi, cero Atlético, y la comenta C. María Yepes. Sí, el gol es de Ceballos, ya estaba adentro cuando, con el pecho, Leonardo Castro termina de asegurar la anotación del equipo Itaúi, cero.